Primer día de cole. Muy, muy emocionante. Anoche me quedé pensando en un nuevo plan y aquí está. ¡Mierda! Necesito una lista de los posibles hechos negativos en el primer día de cole. Eso está chupado. ¿Cómo se escribía, meteorito? Asco. Que Riley llame la atención, pero también tiene que encajar. Cuando acabe, Riley estará tan guapa que las demás verán su propia ropa y potarán. Alegría. Sí, alegría. Tú te encargas de la consola, de tener hoy a Riley contenta y me encanta tu vestido una monada. ¡Ah, este trapito! Muchas gracias, me encanta su vuelo. ¡Ahí viene el tren del pensamiento! Ira, descarga los sueños de día. He pedido de sobra por si la cosa va lenta en clase. Nos vendrán bien si este nuevo cole está lleno de clases aburridas, que es lo más probable. Y tristeza, tengo un trabajito súper importante solo para ti. ¿En serio? Sígueme. ¿Qué haces? Y ya está. Perfecto. Este es el círculo de la tristeza. Tu trabajo es asegurarte de que toda la tristeza permanezca ahí dentro. Hola, soy Valerí. ¿Crees que conoces los películas? Bueno, ¿crees que en Toy Story el carpet en Sid's house es lo mismo que en Sid's Shining? Next up, Olaf's dance with the seagulls in Frozen is a tribute to Mary Poppins, where Berto dances with the penguins. Y, sticking with Frozen, in early drafts of the movie, Elsa was a blue-skinned villain who wore a coat of weasels. No way, so glad they didn't go ahead with that idea. Subscribe to keep up to date on all the latest releases and movie news.